El Ayuntamiento de Baitoa ejecuta un plan de acción contra el COVID-19, y esto hay que señalarlo porque es sumamente importante. La Alcaldía de Baitoa, junto a empresarios de esta demarcación, iniciaron un programa de identificación de personas afectadas contra el COVID-19. Vamos a ver las imágenes, señor director, de parte de lo que ha estado ocurriendo, una dinámica sumamente interesante que ha iniciado el Ayuntamiento de Baitoa. Vamos a escuchar. ...producto de la inoperancia que tenía un protocolo a seguir en todo el municipio, en todo el país. Compramos una máquina para hacer pruebas de COVID-19, y también estamos comprando las pruebas, con un costo de 19 dólares cada una. El proyecto consiste en un grupo de gente de salud del municipio, va a las comunidades, hace los levantamientos, y una vez identificados los síntomas de la persona, se traslada al hospital, se le hace la prueba, y posteriormente le damos los kits del tratamiento necesario, así como los alimentos y el seguimiento ya en el hogar, en un confinamiento con ellos. La adquisición de la máquina es una donación de la máquina. Bueno, es parte de lo que se ha estado haciendo en Baitoa, donde se ha iniciado con un plan sumamente interesante. Ahí estamos viendo parte de lo que está ocurriendo allá. Felicidades, y ojalá continúen con ese trabajo que realmente ayudan al Ministerio de Salud Pública, y es un trabajo en favor de esa zona. Muy bien.